Continúan las obras del Centro de Entrenamiento de Rivera, acá en el local de Los Salesianos, en Don Bosco. En este momento se está instrumentando lo que es rectificar las medidas y la colocación de toda la perfilería de aluminio. Enseguida de esto ya se pueden colocar a medida, encargar el corte a medida de los vidrios, que son vidrios especiales, porque es una especie de sándwiches que se tiene que hacer una empresa, una única empresa que lo realiza en el Uruguay, y tiene un tratamiento especial, lo que nos va a permitir que cuando esté finalizado, todo lo que es la climatización del ambiente sea muchísimo mejor. Terminada esta obra, colocados los vidrios, se va a dar por parte del Ministerio el aval de que hubo un avance de obra, el que fuera solicitado, para que podamos recibir la última partida. Y también la Intendencia hará lo mismo para la compra de lo que son los módulos prontos de la parte de vestuarios y oficinas. O sea, por lo tanto, venimos avanzando muy bien. Si no tenemos problemas con la entrega de los vidrios, justamente, porque en este momento el mercado de las empresas está bastante complicado, si no hay una demora en eso, no tendríamos por qué no pensar que esta obra se pueda inaugurar a fin de año. ¡Suscríbete al canal!